¿Qué es una micro ráfaga? Es un nombre bastante simpático, hay que reconocerlo. Es más, uno piensa micro ráfaga, algo pequeño, chiquito. Sí, en realidad una micro ráfaga es pequeña, chiquita, en cuanto al alcance de la destrucción. Díganos, ¿qué es eso? ¿Qué sube? Esto es calor. Nube convectiva que se forma por el calor. La nube convectiva es una nube de tormenta. Dentro de esta nube convectiva comienzan a correr corrientes de aire. Llega el frente frío. Cuando llega el frente frío tenemos una ráfaga descendente que el frente frío inestabiliza las corrientes de aire que están corriendo por dentro de la nube y tenemos esta ráfaga descendente que cae a plomo.